¿Qué tal camaradas? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a dibujar a Marco Díaz de estar contra las fuerzas del mal. Vamos a iniciar nuestro dibujo con el ojo de Marco. Vamos a hacer un ojo algo grande. Vamos a empezar en esta parte. Hacemos el primer ojo. Después vamos a hacer un círculo por aquí de esta manera. Hacemos otro al centro. Lo vamos a marcar completamente de negro. Aquí lleva azul, lunaire. Y después vamos a hacer la nariz de esta manera. Hacemos esta punta de esa manera. Después vamos a hacer el otro ojo que nos quede más o menos al mismo tamaño. Bueno, de hecho no más o menos. Nos debe de quedar igualito. Ahí está. Ahora, vamos a hacer el otro círculo que nos quede exactamente igual al otro. Y debajo de los dos ojos, más o menos en esta parte de aquí y al centro de este ojo, vamos a hacer la boca. Ya que tenemos la boca, vamos a hacer la parte de abajo de su cara. De esta manera. Nos vamos hacia la parte de arriba que sería su orejita. Hacemos aquí la oreja. Después hacemos las patillas de esta manera. Vamos a hacer algunas líneas aquí en las patillas. Un poco de cabello en esta parte. Y enseguida vamos a hacer la parte de cabello de arriba. Así que lo hacemos de esa manera. Aquí vamos a hacer más cabello. Y vamos a hacer ahora el copete. De esta manera. Que nos dé esas dos puntas. Subimos un poco. Hacemos el cabello de la parte de arriba. De esta manera. Aquí vamos a hacer dos pelitos. De esta manera. Después vamos a hacer las cejas de esta manera. Unas cejas algo grandes. De este lado hacemos una más o menos igual. No quedan del mismo tamaño. Así que las dejamos de esa manera. Vamos a marcar de una vez la parte de los ojos. Para que se vaya viendo muy chulo nuestro dibujín. Ahí está. Ahora vamos a hacer el cuello. El cuello vamos a hacer lo siguiente. Hacemos dos líneas de esta manera. Cerramos estas dos líneas. Hacemos una línea aquí. Y otra así. Y vamos a hacer la capucha de Marguer. Hacemos esta línea aquí. Y esta otra. Como si hiciéramos un corazón. Como ven está bastante fácil. Ahí está. Hacemos su playera. Después. Partiendo de aquí. Vamos a hacer la manga. O el brazo. Hasta esta parte. Hacemos una línea derechita. De esa manera. Hacemos otra aquí. Y por aquí vamos a hacer esta línea. Que es donde lleva los bolsillos. De su sudadera. O chamarra. O lo que sea. Hacemos esta línea. Que sería el cierre. Vamos a cruzar ahora otra línea. Pero antes vamos a hacer el siguiente brazo. Vamos a hacer una línea. Más o menos hasta aquí. Hacemos su otro brazo. Que viene desde acá. Y vamos a subir de esta manera. Que nos dé hacia el otro hombro. Igualito. Ahora hacemos la parte de abajo. De esta manera. Hacemos esta línea. Que nos debe de dar más o menos por aquí. Vamos a hacer ahora el pantalón. Bajamos una línea. Grande. Más o menos hasta aquí. Aquí hacemos. Un doblez de su pantalón. Y vamos. A subir de esta manera. Sin llegar hasta la parte de arriba. Ahora. Vamos a hacer otra línea. En esta parte. Que nos queden más o menos iguales. Aunque esta queda un poco más arriba que la otra. Vamos a subir. Y después vamos a hacer sus tenis. Que parecen unos converse. Están bastante geniales. Hacemos esta línea. Hacemos la conchita de aquí. Dos líneas. Y ahora hacemos. El nudo. De los tenis. Ahí está. Vamos a hacer. El siguiente. Que es más o menos igual. Hacemos. El tenis. La parte de la suela. Aquí hacemos. Este así. Igual hacemos. Dos líneas. Y hacemos. Su. Cordón. Amarrado. Ahí está. Ya lo tenemos. Ahora vamos a marcar. Nuestras orillas. Para que se vea. Más chulo. Nuestro dibujín. Vamos a marcar. Toda la orilla. Vamos a empezar. Con la parte de arriba. Empezamos de. Esta parte de aquí. Marcamos. Toda la parte de. La cabeza. Con mucho cuidado. De. No pasarnos. Ahí está. Vamos a marcar. Vamos a marcar. Los brazos. El pantaloncillo. Lo marcamos. De la misma. Manera. Excepto. Las agujetas. Esas las vamos a dejar. De esta manera. Ahí está. Marcamos. Su. Otro. Tenis. Nos vamos. Hacia arriba. Y como ven. Está. Muy fácil. Bueno camaradas. Quiero recordarles. Que viene. Próximo concurso. De dibujo. De mi canal. Donde habrá. Algunos premios. De colores. Prisma. Color. Para que estén. Muy atentos. Y vayan. Preparando. Su dibujo. Después les diré. Qué es lo que tienen. Que hacer. Camaradas. Marcamos el cabello. Y lo tenemos listo. Bueno camaradas. Espero que les haya gustado. Vamos a mandar. Algunos saludines. Para. Armando. Guaso. Ghost. 567. José Pablo Hernández Palma. Johan Andrés García García. Salomón Pérez. Esteban Rivera. Mauricio Soto. Pollo Ortiz. Ortiz Bautista. Owen. Palavecino. Jennifer Alvarado. Batlau. El crack. Fer. Royal. Ricardo Durán Gómez. Karina Chino. Y Andrés Pacheco Gómez. Les mandamos un saludote. Bueno camaradas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.